Un video que se volvió viral en redes sociales hace cuatro años que mostraba a policías de Islahuacán de los Membrillos forcejeando con Giovanni López, un hombre de 30 años de edad aproximadamente, el cual se dedicaba como albañil, lo que desencadenó una serie de eventos. La familia de López buscó desesperadamente respuestas solo para descubrir que había muerto en el Hospital Civil de Guadalajara. Las circunstancias de su muerte inicialmente atribuidas a un golpe en la cabeza se complicaron cuando se descubrió un balazo en su pierna. La Fiscalía Estatal alzó una investigación negando que la detención estuviera relacionada con el uso de cubrebocas. El caso, inicialmente pasado por alto, ganó atención cuando coincidió con el movimiento Black Lives Matter, avivando la indignación por la brutalidad policial que surgió a la par con el caso de George Floyd en Estados Unidos. Las manifestaciones en Guadalajara exigieron justicia, pero se tornaron violentas con detenciones y daños a la propiedad pública. Las críticas internacionales no tardaron en llegar con la UNO Derechos Humanos, instando a una investigación transparente e imparcial. Finalmente, tres policías fueron vinculados a proceso acusados de tortura y homicidio, mientras que un prófugo relacionado con el caso fue arrestado después de cuatro años. Con información de David Pérez García, Quiero TV.